Es muy conocida también en la película Guardaespaldas Y sí Este tema Es en inglés Así que me encantaría que todos me acompañen con la voz de arriba Y los que se la saben Dejan cantar conmigo Esta canción es Espero que se pronuncie así Si no, me furan Así que, bueno Esta es Y dice así Si Te Tienen Y Tienes 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 Y I know, I know how you think of you every step of your way And I will always love you And I will always love you And you, my darling, you The earth needs the memories That is all I've taken with me Survives, don't cry I know, I know how you think of you And I will always love 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 you Oh, life takes me kind And I will only have you For the dark And I will always love you ¡Gracias! 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 ... ¡Bravo! 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 ¡Ara sí! ¡Bravo!